En este descomunal monumento, conocido como el Valle de los Caídos, estuvo sepultado el dictador Francisco Franco durante 43 años. Pero también se encuentran aquí los restos de más de 30 mil personas, caídos en la Guerra Civil, tanto franquistas como defensores de la República, así como presos forzados a construir el monumento al caudillo. El lugar ha sido calificado de la mayor fosa común de España. El gobierno socialista lleva años intentando acabar con este lugar de peregrinaje de la extrema derecha. El dictador no puede estar en una tumba de Estado, seríamos la única democracia, desde luego con la que nos comparamos, y una de las 20 mejores democracias del mundo que tuviera al dictador en un lugar donde se le puede ir todavía a rendir honores. Así que esto no tiene tiempo. Y es más, este gobierno ha dicho que íbamos muy tarde, que íbamos 40 años tarde. Después de una larga batalla legal contra la familia de Franco, el Tribunal Supremo autorizó la exhumación el mes pasado. La decisión ha suscitado críticas entre los defensores del dictador y ha sido aplaudida por las víctimas y los partidos de izquierda. Es una necesidad, puesto que es absolutamente demencial que con patrimonio público, con presupuesto público, sigamos manteniéndole en una tumba con el coste que esto supone para los ciudadanos. Que están escandalizados de que se vaya a profanar la tumba de un jefe de Estado. Además, el jefe de Estado que fue Franco, tan querido por el pueblo y tan querido por la comunidad internacional. Franco se hizo con el poder en 1939 después de dar un golpe de Estado en 1936. Durante la guerra civil y la dictadura, cientos de miles de defensores de la República fueron asesinados, encarcelados o tuvieron que huir del país. Este cementerio en las afueras de Madrid recibirá ahora los restos de Franco. Las autoridades esperan que este lugar más modesto ponga fin a la glorificación del dictador y también que se haga justicia a las víctimas.